¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto informarles a través de esta emisión de noticias LPG vía Facebook Live. Yo soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este martes. El fiscal general de la República, Raúl Melara, llegó este martes a la Asamblea Legislativa para entregar una propuesta de reforma al Código Penal para condenar a los implicados en las desapariciones forzadas con penas de 20 a 45 años de cárcel. Incorporamos fuertes sanciones para castigar las desapariciones y de aquellas personas que colaboren en ellos. Las penalidades propuestas en la reforma van desde los 20 hasta los 45 años de prisión para quienes se atrevan a participar en el cometimiento de estos delitos. Los delitos nuevos que añadimos en la reforma son Delito de desaparición forzada cometida por particular con una propuesta de pena de 20 a 30 años de prisión Y la desaparición forzada de personas en su modalidad agravada con una penalidad de 35 a 45 años de prisión Según datos de la Fiscalía General de la República, solo en el año 2018 fueron reportadas como desaparecidas un aproximado de 3.679 salvadoreños Mientras que en 2019 otras 1.524 personas están desaparecidas Las cifras son alarmantes por lo que las Naciones Unidas por medio de su oficina de la Unidad contra la Droga y el Delito Así como los diputados apoyan iniciativa de la institución fiscal El fiscal va a tener el apoyo de todos nosotros los diputados Para que estas reformas que usted nos ha traído ahora y está proponiendo Puedan tener el curso legal, que se puedan aprobar, sigue el proceso de formación de ley Que se conviertan pronto en una ley de la República Que penalice, que castigue con severidad este delito tan atroz Gracias por felicitar esta iniciativa presentada por el señor Fiscal General La hacemos nuestra, nos deberíamos nosotros de comprometer a que antes del 30 de agosto Que es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas Tengamos estas normativas vigentes en nuestro país Nosotros como FMLN indiscutiblemente estamos por apoyar este tipo de iniciativas Nos alegra que haya llegado esta propuesta de parte precisamente del órgano encargado De la defensa de los intereses del pueblo salvadoreño como son, como es la Fiscalía Para nosotros y hacemos otra vez el acompañamiento Ofrecemos desde nuestra oficina y con el proyecto que hemos venido desarrollando De personas desaparecidas un apoyo a la Asamblea en estas materias Hace unos días la Fiscalía General de la República puso en marcha Una nueva unidad especializada en investigación de delitos de desaparición Forzada con la que pretende responder oportunamente a las familias salvadoreñas Que buscan a sus familiares El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano Informó que recibió dos vetos por parte del presidente de la República, Nayib Bukele Argumentando inconveniencias en el contenido de las propuestas legislativas Los vetos del presidente Bukele son a la reforma a la ley de la carrera docente Que incorporaba la prestación económica por renuncia voluntaria para los maestros Y otro al decreto transitorio para la conformación del Tribunal Especial Para el curso de ascenso a comisionado general dentro de la Corporación Policial Bueno, sí, es un poco lamentable, ¿verdad? Porque se le veda el poder ascender a oficiales que han estado mucho tiempo dentro de la carrera policial Hay que analizar el porqué los ha vetado por inconvenientes Y el otro es a los maestros, pues, ¿verdad? Que cuando ellos acceden a un retiro voluntario Entiendo que el decreto que se había dado Que pudieran tener 15 salarios Equivalente al último salario que habían devengado Obviamente esto golpea a los maestros Que estaban tan esperanzados y tan ilusionados El presidente está en su derecho de sancionar, observar o vetar Y nosotros en nuestro derecho de examinar En este caso los dos vetos y proceder, ¿verdad? Si hay los votos suficientes para superarlos O si vemos que la argumentación del presidente es sólida También se pueden acatar los vetos Y de lo contrario, pues, superar Y para superarlo vamos a necesitar 56 votos Los decretos fueron aprobados por más de 60 votos cada uno La Corte de Cuentas de la República presentó este martes 23 de julio Un anteproyecto de ley con el cual pretenden modernizar Los dos procesos sustantivos de la Corte de Cuentas de la República Basados en la auditoría y el juicio de cuentas Hemos hecho la alianza con el Instituto de Acceso a la Información A través de la plataforma Legisla Y ellos nos van a dar el espacio para que la podamos tener Ahí van a poder comentar artículo por artículo Además del proyecto de ley También se va a subir la exposición de motivos Que juntamente con el proyecto de ley estaríamos presentando Y luego que analizadas esas observaciones y consolidadas Pretendemos ir a la Asamblea Legislativa Para presentarla a las diferentes fracciones políticas Es de aclarar que nosotros no tenemos iniciativa de ley Y necesitamos el acompañamiento Con esta reforma se busca implementar mayor control Por parte de la Corte de Cuentas Sobre las empresas privadas que utilicen fondos públicos Para el caso de ONGs, de instituciones privadas Que realizan, administran fondos públicos Solo les podríamos hacer algún señalamiento Alguna observación Hoy con esta ley ellos van a ser sujetos A ir a un juicio de cuentas Y podersele determinar una responsabilidad Por el mal uso que le den a los fondos Que les sean transferidos Hasta la fecha han pasado 23 años Desde la última actualización de la ley De la Corte de Cuentas de la República Y luego de que Guatemala rompiera el acuerdo Con Estados Unidos Sobre la política de ser el tercer país seguro Donald Trump amenazó al país centroamericano Con vetos, aranceles e impuestos a las remesas Ante el anuncio de Donald Trump El presidente guatemalteco Jimmy Morales En un comunicado de prensa Culpó a la Corte de Cuentas de su país Por tomar decisiones sin conocimiento Y sin facultades Además de entrometerse en la política exterior Asumiendo una postura negativa A los intereses nacionales La decisión de ser el tercer país seguro Permitiría que los migrantes Que solicitan asilo en los Estados Unidos Esperarán en Guatemala La respuesta del país norteamericano Ante su petición Muchísimas gracias por haberme acompañado En una emisión más de Noticias LPG Los espero como siempre Mañana con más noticias Que tengan todos una excelente noche